de la Procuraduría General de la Nación en seguimiento a un tema específicamente porque recordemos que la niñera de 17 años que estaba a cargo de Nicole Barrera, la niña recordará usted un caso de una menor que murió por asfixia, ya está con su familia, según lo que indican es posible que se fuera de la ciudad, sin embargo vamos a tener todos los detalles en torno a este caso para que nuestra compañera Carla Mejía nos brinde esos detalles y esos avances. Adelante Carla, muy buenos días para ti, te escuchamos. Por supuesto en seguimiento a este caso nosotros ya hablamos con los familiares de Nicole, estuvimos en en el velorio observando pues estas imágenes tan tristes, tan conmovedoras sobre este trágico acontecimiento, pero qué es lo que llama la atención, es que Nicole, la niña de un año cuatro meses, estaba bajo el cargo de una niñera, que ella también es menor de edad, 17 años y en este caso pues ella estuvo a cargo de la niña alrededor de una hora aproximado cuando los padres dejaron su casa y en ese momento ella anuncia que la niña estaba muerta, el papá cuando llega al lugar observa que estaba un agente de la policía nacional civil, después llegaron los bomberos y ella ya no tenía signos vitales. Ahora la duda es, qué pasó ahí, se está investigando por parte del ministerio público según lo que indicaron, pero y la niñera, si es menor de edad, ¿cómo procedió la PGN en este caso? Yasmin, es un caso delicado, lo sabemos, pero ¿qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, al tener conocimiento de este hecho lamentable, las autoridades investigadoras contactaron a la Procuraduría General de la Nación para que pudiera abocarse al sitio y atender la emergencia, específicamente para poder proteger los derechos fundamentales de un adolescente de 17 años quien estaba en la escena de lo ocurrido. Es así donde vamos a realizar la constatación y la resguardamos en la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia para poder realizar todas las evaluaciones correspondientes y también poder realizar las investigaciones para ubicar a un recurso familiar que pudiera acercarse a las instalaciones para que también pudieran realizársele las entrevistas y las evaluaciones para determinar si constituía o no un recurso familiar. De esa cuenta se logró contactar a los progenitores. Y de este caso, Yasmin, no sé si tú nos pudieras informar, por ser un caso que definitivo llama la atención. Es una niña de un año o cuatro meses que según se da a conocer la causa de muerte es asfixia por sofocación, o sea, tendrían que investigar en este caso. ¿Qué pasa con la niñera? ¿Ella ya se va con sus papás? ¿Se puede ir? Bueno, la Procuraduría General de la Nación vela por los derechos de la niñez y de la adolescencia, específicamente cuando no tienen representación legal. En este caso se logró contactar a los progenitores y con ella es trasladados al Maina, al circuito Maina, para que cada una de las instituciones conformadoras de este circuito puedan analizar a través de las declaraciones y de las entrevistas al adolescente si existe algún tipo de indicio que las instituciones investigadoras, en este caso el Ministerio Público, pudiera tomar como recurso para iniciar alguna investigación específicamente con su presencia en el lugar de los hechos. A PGN únicamente pues le corresponde la protección de los derechos fundamentales y también les informamos que ella ya está con un recurso familiar, está con sus progenitores y muy pronto pues estará de vuelta a casa, ¿verdad? Con el tema penal sería el Ministerio Público quien determinaría en cierto momento si pudiera estar vinculada o no. Perfecto, Yasmin, te agradecemos que nos compartas esta información relevante, yo creo que todos se preguntan dónde está la niñera, qué pasó. En este caso el MP es el que tiene que verificar esta situación, recabar todos los indicios, declaraciones, testimonios porque ella fue la última que estuvo con Nicole Samara Barrera y ella fue la que llamó a la mamá, la que le indicó que era lo que había pasado y pues ya los padres también en su oportunidad hablaron con ella. Regreso al estudio. Gracias Carla Mejía por todos los detalles de esta información, es muy oportuno mencionar que este caso todavía está bajo investigación y como lo mencionaba Carla Mejía, las autoridades del Ministerio Público están recabando todos los indicios para saber en ciencia cierta qué fue lo que pasó en esa escena donde murió esta niña de tan solo un año de edad estrangulada al cuidado de una niñera que también era menor de edad. ¡Gracias! ¡Gracias!